3 3 Uy red para ir a top al tiro acá están acá están no sé si le caen a poner el de gancho ¿empegale? ¿está listo? el forro no manda base oye, no te creo que estás ya ojo ahí, está guiniendo no sé lo que puede ir a la pelea no, cuidado que se lo mató está muerto, está muerto no tiene nada no tiene nada voy a tener la ultima no sé si hay tanto está bien acá trata de sobrevivir pero lo más seguro es que te molestes estoy corriendo no, no vengan a top pero la ultima es que les digo todo su hijo culio que se ha hecho no, no se ha hecho no se ha hecho esta vuelta es que hay que ir a la pelea no se ha hecho no se ha hecho no se ha hecho en caso de que lleguen a una TF creo que la deben ganar nosotros vengan, vengan lo tengo tío con él no se tra yep en eso no se ha hecho Bueno, bueno, si quieres tirarte a cancha, tirarte a cancha, vale Uy Uy Murió Chaya Está acá Vamos a ver Creo que nos van a dar Vale Voy despacito, voy despacito Voy Reto Rodrigo Tengo sonido Tengo sonido Tengo sonido Tengo sonido Tengo sonido La verdad me confundí, sé que esa guaya era la Saiyan Uy usted Saiyan Está pegado este guay del... 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 de Rigan Bueno... no me pegaron nada Esa es un escaleta de armadura Es un mamadísimo Por el aço Tengo... Tengo... No tengo que ir con el acu, solo me gusta... Me gusta... Ya agarraron todo, dele nomás Potenciado Oh, muy buena Tengo que ir con el guillo Falta, ¿no? Delante, el mismo polo chocorafido Si puede haber pasado Hacen marandarros Gane uno Levanta lo mismo Gane, gane, gane Gane uno Hay que ir con el guillo Claro No les da el daño, si van a matar... Me lo sé ¡Gracias!